Crece la crítica situación de Corfecali. El estado financiero y administrativo que enfrenta la entidad ha generado preocupación en la nueva administración. La Secretaría de Cultura de la Ciudad encontró un millonario déficit. La situación financiera y administrativa de Corfecali, a partir de la información suministrada durante el empalme al 31 de octubre del 2023, evidenció un déficit por más de 10.000 millones. Sin embargo, la administración actual se encuentra a la espera del informe final con el corte al 31 de diciembre, donde se presente como es debido y con claridad el estado financiero de Corfecali y los compromisos de pagos pendientes correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Cabe recordar que artistas y bailarines caleños se han quejado por la falta de pago de sus participaciones en ferias pasadas, que a la fecha aún no han sido saldadas. Pese a esta situación, la jefe de la cartera informó que están a la espera de la información del cuatrenio anterior para adelantar estrategias y poder continuar con la agenda cultural de la ciudad. Esta información detallada por parte de Corfecali, correspondiente al cuatrenio anterior, es lo que permitirá a la administración distrital del alcalde Alejandro Eder construir un plan de acción que permita honrar los compromisos adquiridos con los y las artistas, con los proveedores de las ferias de Cali en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 y el Festival Mundial de Salsa del 2023. Queremos recuperar la confianza de los y las artistas y seguir impulsando el potencial cultural que caracteriza al distrito. Sin embargo, otro de los grandes eventos de la ciudad tiene que ver con el Festival Mundial de Salsa, quienes también se han visto afectados por la situación financiera y pidieron a la Secretaría de Cultura saldar las cuentas. Este es un mensaje para, ojalá, la Secretaría y todas las entidades que son responsables del pago de ellos, nos ayuden, por favor, a ejecutarlos, porque el dinero está, pero el pago no se ha ejecutado. La gente necesita su plata, la gente ya participó, la gente está esperando el premio que ya se ganó. Necesitamos respuestas. Según la directora del festival, no les han brindado respuestas. Al parecer, en medio del empalme, habrían informado a la nueva administración que los pagos a los bailarines del Festival Mundial de Salsa ya se habrían realizado.